Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco El antro bien coco, y me pongo bien loco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola, como baila Me acerco, y le pido todo un verbo Tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacermea Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¿A quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa Pedro, puro es la mano armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Con una ya le gusto y a mí me gusta Música Música Fulhar mi? Música 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 Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula Hoy papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, oferta pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con Jancy, con Charco en un arrastro Trae más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados con la doble P, los corridos tumbados Así nomás, vieja Rino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban y ya no silver eleve Siento que ando volando ya carna, de aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás, pero yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Música Reggaeton champán Reggaeton champán Reggaeton champán Danny Flow Y la Bella Cat Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un pinda de semana y ir a cuatro Danny Flow El bellaco, sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt Te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón De México el reggaeton Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc Te me adelanto, mentón A mí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Yakul? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubulgum, eso me parece cool Reggaeton, champán Reggaeton, champán Yo no tengo problema Si tú fumas hierba Ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego Tú pones la leña Y mientras se oviciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Baby, ponme como quieras Eso no me molesta Introducela completa Rosa, pin, rico, aprieta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza Cuando ya la tengas tiesa A mí me gusta grande Me gusta y ingresa Reggaeton, champán Pan, 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 pan Reggaeton, champán Ay, pero no puede ser Es Danny Flow Y la chica de las poesías La bella Kat En Kitty Ponyo La mafia del perreo Chega viva Tum, chum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum More reboot Tum, pum Reggaeton, magsa Tr, tr Pam, pam, pam Jajajaja No, 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 no Dime, dime Esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky barboa, Rocky barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que, me chapeen Por eso le meto a tu tarpilla, ustedes no saben Lo que es, están en alta mar con 200 cueros Que los zafatos te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son poscateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Vestapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Yo tenía 20 años, yo caressé el tiempo Y jugué de la vida, como un juego de amor Y yo vivé la noche, senté sur los ojos Que fuyeron el tiempo Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas, a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo, multimillonarios Digo, de billonarios Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quité del trap, yo se lo dejo el audio Uy, querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Pires El John Lennon a mis nietos cuando muero Les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas los pompis y los senos Y a mis haters un F40 sin los frenos Pa' que, pa' que se estrellen, jeh Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' que? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que es pa' descansen Yo sigo en el yate Ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Déjame probar Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Le lo quité un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey Si el DJ fuera pastor Nos casamos aquí mismo Ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey Felcho Bad Bunny, baby Salió de roce al poblado Ey Ey Estaba perdido y ahora anda en to'l lado Ey Ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey Ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey Ey Woo Mami broseadita solita Ey 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos Dame risa y relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable, nos están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Sola se toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Yo nunca me pide Siempre me pide Yo nunca me pide Yo nunca me pide Y a ella le gusta La tengo loca con él La tengo loca con él Mira mi amor Mirándola yo le hago La tengo loca con él No, 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 no No, 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 no Qué detallazo pa' mensajear con la muerte Una colchete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, cuando macho a tu seguridad Viejo lobo en merguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del guau En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones se le extraña Ese buen nunca se le olvida Delico ya somos delico y morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Por doble Peno Yo soy Yunye Cache viejo Gordo y Zazul Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Un cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me ven a de uno, pues vengo de uno Siempre maquiados, pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Honra y ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no haces esto Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Ay, dai La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la besen Se puso red y pa' mover la cola Parca aquí yo y buscarse un nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mí Cómo yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Cómo yo estoy puesta pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Baby qué rico se siente Y te pago el jean Y te pago el jean Sí, sí, tú maté una botellita por mí Que el barito es tuyo, llámelo baby Fumeteo, bellateo, en RD esto es teteo JPR en el jangueo y en Colombia esto es perreo Las bebitas como yo, tienen el propio jean Y te pago el jean Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Cómo yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Cómo yo estoy puesta pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Ey, ey, la majota Al más que suena Dímelo, baby Papi dime si te llevo pa' Medallo Qué chimba sos Chris MJ Karongi, la bichota Ryan Castro Saga, 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 saga Es el cantante del gueto Desde Medallo pa'l mundo Pállense pa'